Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio vine a ti hoy con una noticia impresionante en primer lugar, suscríbase a mi canal para continuar con este tipo de noticias estoy trabajando duro para ti. Nuestro titular de noticias de hoy es Keran Bursin las malas noticias han llegado de nuestro apuesto jugador sus fans se sorprendieron estoy detallando el news do no olvides verlo hasta el final finalmente compartí la explicación de Keran disfruta viendo. Ha tenido Keran Bursin un accidente de coche. La explicación ha llegado. Keran Bursin, un famoso actor que se ha separado de Handercel en los últimos meses, supuestamente sufrió un accidente de coche cuando se dirigía a los Estados Unidos después de la separación. La primera declaración sobre el asunto vino de su gerente. Keran Bursin y Handercel protagonizaron el set de la serie Yuna A con Maid Oor. La pareja, cuya relación fue documentada mientras estaba de vacaciones en las Maldivas, se separó poco después de que la serie terminara. El primer movimiento después de la separación vino de Handercel. Hercel eliminó todas las fotos que tomó con Bursin de su página de Instagram. En poco tiempo, Keran Bursin hizo el mismo movimiento. Con Keran Bursin. Se ha sugerido que los managers de Handercel, teniendo en cuenta las carreras de los dos jugadores, presionaran para que esta relación terminara. Tuvo un accidente. La famosa actriz Keran Bursin se tomó un descanso en América después de separarse de Handercel. Bursin supuestamente se estrelló en los Estados Unidos. Los fanáticos del famoso jugador, preguntándose sobre el estado de salud de Keran Bursin, su entrenador hizo una declaración. El gerente de Keran Bursin negó la noticia del accidente, diciendo que no existe tal cosa. Por otro lado, seis personas murieron y 24 resultaron heridas en un accidente automovilístico que involucró a 80 vehículos en el estado estadounidense de Pensilvania el día anterior. Amor de nuevo. El reencuentro de Keran Bursin, 34, con su ex amante Yamur Tanrsevsin, 31, en las redes sociales después de romper con Handercel, a quien interpretó el papel principal en la serie final de Yuna A con Maido Or, seguido por Keran Bursin, 31. Amor de nuevo, había traído su pregunta a la mente. Tanrsevsin, que siguió de nuevo a su ex novio Keran Bursin en las redes sociales, puso fin a las afirmaciones de que el amor puede comenzar de nuevo entre ellos. La belleza de 31 años dijo que ella y su colega eran amigas y dijo, no hay otra situación amorosa. La primera declaración del frente Keran Bursin. Después de la afirmación de amor que cayó como una bomba en la agenda de los tabloides, se hizo un comunicado de prensa de la agencia de Keran Bursin, desafortunadamente para los informes recientes de los medios, durante ese periodo. Sentimos la necesidad de hacer una declaración. Nos gustaría que la agenda no se ocupara de esta manera en este proceso doloroso y desagradable que el mundo y nuestro país están atravesando. La noticia de que se menciona el nombre de Keran Bursin no es en absoluto cierta. No hay verdad en las noticias publicadas fuera de la agencia y en sí misma. Aunque no hay nadie en la vida de nuestro jugador Keran, continuamos nuestro trabajo con el ritmo intenso habitual. Estimados miembros de la revista, pedimos que no solo nuestro jugador, sino todos sean respetados durante un periodo tan delicado en este proceso. Estás aquí Keran. Keran nació en Estambul el 4 de junio de 1987 Bursin durante toda la infancia de Escocia, Edimburgo, Indonesia, Medaán, Jakarta, Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi, Dubai, Turquía, Ankara Estambul, Malasia, Kuala Lumpur, EU, Texas, Boston, Los Ángeles, en países como después de vivir en los Estados Unidos se ha establecido con su familia en 1999 a la edad de 12 años. Mientras estudiaba comunicación de marketing en el Emerson College de Boston, actuó en algunas de las películas y teatros de la escuela. Su interés allí le llevó a terminar su último semestre en Los Ángeles estudiando actuación. Fue seleccionado como el mejor actor en la competencia de teatro interescolar de Estados Unidos. Dick. Bursin ha sido conocida por sus papeles como Keram Seyar en la serie de televisión Waiting for the Sun y su gemela deforme en la cara Gune Seyar, que apareció en los últimos episodios. Aan Irmak interpretó al músico Erhan en la película If You Forget to Whisper. Interpretó el personaje de Yiit KLC con Cedilla en la serie de televisión Seref Meseci y fue estrella invitada en la serie de televisión Ulan Istanbul con el mismo personaje ha aparecido en películas de televisión del productor Roger Corman, Sharktopus y Palace of the Damned, así como en algunas películas independientes y cortometrajes. En la serie This City Will Come After You, interpretó el personaje de Ali Smith. En 2018, dio vida al personaje del piloto Capitán Onur en la película Can Feda. También en 2018, participó en la serie Los que no pueden vivir. Bursin llegó a las pantallas en 2019 con el magnífico dúo de la serie. Interpretó el personaje de Mustafa Kerim Khan en la serie. En 2020, protagonizó una miniserie de nueva generación llamada exactamente lo mismo con Neil Perry Sainkaya, que dirigió Enos Manqueía, producida por Games Media. Dio vida al personaje de Oflaz en la película Magenta, que se rodó en los primeros meses de 2020 y aún no se ha estrenado. Actualmente, Bursin se está preparando para volver a las pantallas con la serie Yuna A con Maidor.